Si bien la han reconvertido, también hay una parte vinculada a la economía. No ya la vieja agenda, sino desde otro formato. Y como básicamente ese es mi campo, eso es una de las cosas que yo quiero venirles a contar hoy. Justamente la discusión en economía es, frente a tanta evidencia empírica, ellos no pueden decir que su sistema es exitoso o que el capitalismo ha fallado. Eso vale en general para todos los países del mundo razonable, salvo algunos lugares particulares como en el lugar de donde yo vengo, que a un candidato le preguntaron dónde había habido un caso exitoso de comunismo y dijo la Unión Soviética. Ustedes se ríen, pero lo peor de todo es que esto es cierto.